El Servicio Departamental de Salud Cedes La Paz a través del Centro de Salud Ambulatorio Bologna IRPAVI de la Red de Salud 5 Sur fue evaluado para la acreditación por la iniciativa Amigos de la Madre y la Niñez, que es una estrategia en favor a la población a través de la preparación, información y orientación de todos los beneficios que ofrece la lactancia materna. Nos encontramos en el Centro de Salud Bologna IRPAVI, en una actividad muy importante que es la acreditación de la iniciativa Amigos de la Madre y la Niñez, que es una estrategia muy amigable, muy bonita, donde la población principalmente es la beneficiaria, la mayor beneficiaria, porque lo que se quiere llegar es como establecimiento de salud, atenderlas, orientarlas, prepararlas de todos los beneficios que ofrece la lactancia materna. Hemos tenido la visita el día de hoy de un comité evaluador del Comité de Lactancia Materna, es un comité externo. El objetivo que tenemos el día de hoy es lograr el cumplimiento de los 11 pasos para garantizar una lactancia materna exitosa. El personal de salud del establecimiento realizó un arduo trabajo para cumplir con los requisitos de las normas sobre la lactancia materna, y así lograr que su centro de salud esté acreditado. Muy bueno la verdad, porque hasta el momento yo no sabía para qué a mí me beneficiaba la lactancia, y ahora ya sé, y por eso es más de lactar al bebé. Tiene nutrientes, vitaminas, no le da estreñimiento, le ayuda a su estómago, a todo eso. Para mí, por ejemplo, el cáncer de útero, no tener otro bebé, y el cáncer de mi mamá. Muy buena, muy buena, nos ha informado en cuanto a cómo tenemos que dar de lactar, las posiciones, qué beneficios nos trae, los tres a cuatro días que tenemos la leche de oro que le dicen, no sabía yo eso, la leche de oro que había sido calostro, y había sido bueno, dice esa leche, es como el, bueno, había sido el alimento muy bueno para el bebé que está de entre tres a cuatro días. Es lo que me informaron. Gracias por la capacitación, ya me he informado más, y voy a informar todo lo que he aprendido a mis amigas y a mis hermanas. Se han ido despejando cada día de cada duda que teníamos nosotros como mamás. No siempre seamos las primerizas, sino también con el segundo bebé aprendemos cada día un poquito más. Yo agradecida infinitamente a las licenciadas, a los doctores y a todos los que nos han dado esa manita. Es un mensaje del CEDES La Paz, gestión Guaynamaico.